Vamos a invitar a continuación, vamos a realizar un homenaje como también lo hicimos anoche, anoche en este caso fue como un homenaje, perdón, al maestro Soguero, a Ignacio Pose, y en este caso vamos a homenajear a uno de sus alumnos, a un Soguero también, un joven Soguero que perdió su vida en un lamentable accidente el año pasado, en octubre del 2010, con tan solo 19 años. Hoy se lo quiere homenajear por parte de la Municipalidad de Capitán Sarmiento, la Dirección de Cultura, por su destacada labor en el mundo de las artesanías. Vamos a invitar a que se hagan presente aquí en este escenario al Intendente Municipal de Capitán Sarmiento, también al Director de Cultura, y vamos a invitar a su familia. Mientras tanto, mientras ellos se acercan, vamos a compartir un video para rendirle homenaje a Matías Calderón. Gracias. 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 La Ruta nos sacó del camino del futuro garantizado como un gran joveno argentino, pero el destino, inesperado y amargo, se propuso unirnos por otra dimensión, al gran alumno, Matías Calderón, y al gran maestro, y plazo, Pozo. Sencillo homenaje a Matías Calderón, de esta manera el señor Intendente Municipal hará entrega de una plaqueta de un reconocimiento por la labor que ha tenido Matías en la Casa de la Cultura ante Capitán Sarmiento como soguero.